¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy ya estamos listos aquí para el Car Fast Track Es un evento pues de eliminación directa, ustedes ya saben cómo es Aquí les dejo arriba ese video, de eliminación directa Y pues bueno, espero me vaya muy bien La verdad no voy con tantas esperanzas así porque pues obviamente tengo la suspensión familiar No es una suspensión deportiva ni nada de eso La mayoría de carros allá van con suspensión deportiva y ruedas anchas Yo ni lo uno ni lo otro Obviamente tengo buen carro, liviano, con buen motor Pero pues aquí el secreto de estos circuitos es tener una buena suspensión y manejar bien Pero pues para poder manejar bien hay que tener el carro de ser fácil de dominar Hoy voy a luchar contra el carro intentando pues llegar lo más lejos posible Y bueno, es la primera vez que voy al evento Entonces pues bueno, voy a aprender de los pilotos que vayan, ya que tengan más experiencia Y bueno, a ver hasta dónde llego Entonces, empecemos Sí, claro Allá mire más o menos los carros Ahorita se los muestro, acabo de llegar al evento Estamos aquí haciendo la fila para ingresar Bueno, ¿qué les digo? Ya los vi todos los carros Están totalmente modificados los mis rivales Tienen filtros de alto flujo La suspensión que es lo más importante para mí en este evento Me parece que la clave de estos eventos así de muchas curvas Son la suspensión, los amortiguadores Me parece que eso es lo que marca la diferencia entre que un carro le vaya bien o le vaya mal La verdad, todos los carros tienen la suspensión modificada Creo que yo soy el único que tiene la suspensión stock Eso me pone en una situación bastante en desventaja con mis rivales Y ya pues, la verdad, pues bueno, voy a ir a dar lo mejor de mí Yo conozco muy bien este carrito Confío en él mucho Y bueno, vamos a ver Si me sacan en primera ronda, pues nada La verdad, sí tengo, siento que tengo un poco desventaja frente a mis rivales En lo que es suspensión Otra desventaja frente a mis rivales Es que mi carro es mucho más largo que el de ellos Porque como la pista tiene tantas curvas Entonces en un carro cortico le va mejor Digamos un Nissan March, un Gol, algo así Le va mucho mejor Este carro es muy largo también Ese es otro punto en contra El que tengo Y puntos a favor Que el carro tiene buena relación peso-potencia Y que estamos nomás 200 metros sobre el nivel del mar Estamos en tierrita caliente Por lo tanto el carro recibe buen oxígeno Entonces no pierdo tanto con respecto a los que tienen filtro de alto flujo ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya aquí en pleno evento Ahora sí les voy a mostrar los carros Aquí estoy con un parcero Con un fiel suscriptor a mi canal ¿Qué pasa? Aquí ven su fiesta Mírenlo, mírenlo El fiesta, el fiesta, el fiesta Aquí, este carrito Aquí es uno de mis De hecho es una competencia directa mía Porque es de los 1600 Bueno, vamos a mirar carros 1600 A continuación Mi competencia Van a ver que mi carro de verdad Está de los más De los que menos chance tiene Aunque hay gente que me va a morar Y me ha dicho Tranquilo que eso es de piloto Vamos a ver Vamos a ver Sí, claro ¡Suscríbete! 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 Bueno, les cuento Sí, está en un calor horrible Está muy sudado, lavado Estoy viendo la fila para Entrar y ahora sí A hacer mi vuelta de reconocimiento Listo, entonces Deseenme suerte Y bueno, nada A correr ¡Suscríbete! 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 Bueno, les cuento Que acabo de terminar Mi vuelta de calentamiento La verdad Sentí que me fue mal Se me va de mucho De cola el carro La verdad Necesito unas llantas Muchísimo más anchas Creo que voy a pensar En dejarles las llantas Solamente Para estos eventos Unas llantas bien anchas Solo para estos eventos Porque la verdad Es que está súper Súper Se va mucho En las curvas Y bueno, pues Voy a hacer la vuelta De clasificación Somos como 70 carros Y es que solo pasan Los 16 primeros Así que creo que Mis posibilidades De pasar a la siguiente ronda Se han esfumado Sin embargo Voy a dar todo lo mejor De mí Se los prometo Van a río Vale, vamos papi Vamos, vamos, vamos Perfecto Marica bonito ¿Puedo ir? Los inicio de camino ¿Puedo ir? ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!